Por motivos del Festival de la Vendimia de Ica, el Grupo Ica de Color realizó una serie de murales en los muros exteriores del Campo Ferial de la ciudad de Ica. Acompáñenme a recorrer este lugar para poder apreciar los murales. Allí podemos apreciar una lechuza en pleno vuelo, un animal místico para estas zonas de Ica, relacionado con la brujería. Y al costado de las lechuzas tenemos a una abeja que está sobre una flor. Y allí al costado tenemos el rostro de una mujer que está saboreando unas uvas, representativo de esta temporada. Como pueden apreciar, el diseño del mural es muy hermoso, bien colorido, un color verde que simboliza las parras de la uva. Y allí al costado tenemos a una mujer y unas manos que sostienen los sabrosos racimos de uva. Allí podemos apreciar unas cerámicas elaboradas por los antiguos pobladores del lugar. Allí tenemos una representación, ahí tenemos un rostro adornado con joyas de oro. Y aquí tenemos a la que podría ser la bruja de Cachiche. Ahí tenemos las palmeras de Icitecabezas, la lechuza y las dunas de Ica. Muy representativo este mural, hecho por Dianela. Vamos a ir avanzando. Acá tenemos otro cuadro de Medar. Tenemos a una mujer recogiendo las uvas de la parra en plena vendimia. Muy interesante este mural. Bueno, ya vimos todo lo de allá. Ahora vamos a ir avanzando porque esto es toda una cuadra de dibujos. Aquí tenemos otro mural, muy interesante. Son palmeras. Allí tenemos a la bruja lanzando un hechizo. Ahorita vamos a acercarnos para ver mejor eso. Sin embargo, vemos esta parte. Interesantes palmeras. Pareciera la palmera de Icitecabezas. Bueno, avancemos para allá. Como les comentaba, ahí tenemos a la bruja lanzando un hechizo. Un humo que sale de su boca. Y dice Cachiche. Tierra de brujos. Interesante mural. Muy colorido, para mi gusto. Sí, me gusta mucho este. Pero vamos a ver qué hay más adelante. Ahí tenemos más palmeras. Interesante forma de graficarlos. Bueno, y vamos a Cachiche. La bruja de Cachiche. Ahora avancemos más para allá. Sigamos disfrutando de estos murales aquí en el campo ferial. Con motivo del festival de la vendimia de Ica. Aquí tenemos otro mural muy colorido. Aquí tenemos la cabeza de un dragón, algo. Al fondo de las uvas. Y que ahí tenemos un rostro. Bueno, y más dibujos. Muy interesante este tipo de diseño. Este mural representa a un Inca. Con la mirada hacia el cielo. Capaz hacia el dios Inti. Bueno, está hecho con colores negros y plomizos. Todos los plomizos. Pero está muy interesante. Muy interesante este diseño. Al costado de un mural muy colorido. Muy interesante. Bueno, sigamos avanzando en esta parte. Miren, esto representa el desierto de Ica. A la laguna de la aguacachina. Ahí tenemos la laguna. Las dunas. Y acá una pareja en pleno romance. Ahí tenemos el sol iqueño. Que ilumina y da calor a todo esto. Muy interesante mural. La historia de la aguacachina ya se las he narrado en otro video anterior. Solamente entren a mi canal de YouTube. Y busquen entre los videos la leyenda, la historia de la leyenda de la aguacachina. Si les va a gustar mucho. Bueno, avancemos más. A ver estos hermosos ojos que miran hacia un costado. ¿A quién mirará? Capaz de dar a la laguna. Hermosos ojos que miran hacia un lado. Bueno, avancemos más. Y aquí tenemos un mural en homenaje a María Reich. Estudiosa de las líneas de Nazca. Ahí tenemos el colibrí. El mono. Y a la alemana María Reich. Muy bonito. Y acá tenemos una mujer que está tocando esas uvas para que cuelgan de la parra. Muy interesante, muy bonito. Y atrás tenemos como a un felino. La cerámica de un felino. Atrás tenemos la cerámica que representa a un felino por los dientes y los ojos. Muy bonito. Bueno, amigos, espero que les esté gustando este recorrido por los murales que hay en los exteriores del campo espiral de Ica. Ya nos falta poco para terminar de ver todos los murales. Así que, pues, sigamos. Allí tenemos a una bruja. Allí está con su típico sombrero que termina en punta. Y un búho lechuza sobre sus hombros. Allí tenemos la palmera de siete cabezas y el rostro de la bruja. Impresionante. Me gusta mucho. Está a tonos grises. Y está muy bonito. A pesar de que le falta color. Bueno, y al costado de algo oscuro, tétrico, como una bruja. Regresamos al campo. A los viñedos de Ica. Ahí podemos apreciar como las uvas cuelgan de las parras. Está a poco para hacer su cosecha, para hacer la vendimia. Muy interesante este mural. Y ahí tenemos un rostro de una mujer que representa las viñas que hay en el lugar, en la ciudad de Ica. Bueno, y seguimos avanzando y tenemos más uvas que cuelgan de las parras. A poco de ser ya cosechadas. Y el rostro de la mujer que mira con mucha ternura a sus hijas las uvas. Así que procesadas darán un buen vino. Muy interesante. Bueno, estamos casi por terminar. Y acá tenemos una cerámica de una orca. Muy colorido. Hermoso. Y acá tenemos los rostros de una mujer. Y acá tenemos otra cerámica que representa la cultura nazca. Con sus cabezas. Y ya llegamos casi al último mural. Que contiene los mismos elementos del otro mural. Ahí tenemos una cerámica de la orca. Que está aquí hecha flores por su boca. Ahí tenemos como un ave, un colibrí. Y acá tenemos al dios volador. Muy interesante. Y acá tenemos más un ave de la cultura nazca. Y bueno, y acá se acaba el mural. Este es el mural de la caja municipal. Ahí tenemos el chanchito para ahorrar. Bueno, amigos. Y hemos recorrido casi una cuadra de estos murales. Bueno, amigos. Espero que les haya gustado este breve recorrido. Para ver los murales. Aquí en los exteriores del campo final de Ica. Ahora sí, nos vamos a ir a venir un rato. A ver el espectáculo. Así que espero que les haya gustado. Y hasta otra próxima oportunidad, amigos. Gracias por ver el video.